...y puede equilibrar el partido. Álvarez en el nacimiento del corredor se va a meter al área, va a buscar la complicidad de la raya de fondo. Muy buen centro, segundo poste, Danilo la baja. ¡Tiro, gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Qué fantástica jugada! ¡Acaban de hacer los Tigres! El centro de Damián es largo, es colgado. Danilo Amaga con disparar a la puerta y le pone un bomboncito a Lucas Lobos que simplemente la firma a los 14 minutos. Tigres está ganando. Vean la jugada de Álvarez. Va el enano, mete el centro. Danilo Amaga que va a tirar y le pone un bombón a Lucas Lobos. El argentino la firma arriba. Tigres es más en el juego y está ganando el partido. Lo acabamos de mencionar, Paco, que se había parado mucho mejor el equipo de Ricardo Ferretti. ¡Qué tibieza de Quique Pérez y de Villas Hernández con Damián Álvarez! Lo acompañan. En ningún momento lo aprietan. Permite que Damián saque un muy buen centro, segundo poste. ¡Qué bien, Rafa Márquez! ¡Ahí está lo que mencionábamos! Mira, la pasividad. No van por él, no van por él, no van por él. No escalonan. No van por Paco, nadie va por él. Tiene uno que marcar y otro sobran. Y lo de Adriel. Dudaron un poquito. Y aquí viene Damián. ¡Damián! ¡Damián! ¡Fedrico Vilar en el fondo! ¡Qué cambio de juego! Sin embargo, en el perfil le quedó a la de palo. Y con la zurda no le pudo dar potencia. ¡Qué gambeta le hace a Pérez! Va a tener una tarde complicada, Enrique Pérez. Buena pelota para Danilo. Cierra Mancilla. Viene Danilo. Centro. ¡Solo en Enano! ¡Qué hiciste, Enano! Le pegó con la suela a Damián Álvarez y se la regaló a Vilar. Había hecho otra gran jugada el equipo de Tigres. Abriendo la cancha, llegando con peligro. Vea usted. La muerde Damián Álvarez. Quiere asegurar tanto el contacto de la pelota para no volarla. Vea usted al argentino. ¿Cómo acomoda el cuerpo? Quiere hacerle el turno a Wiki. Juega por un ladito. Danilo. Danilo. ¡Qué bien la hizo Pulido! Danilo, el segundo. Centro. Pulido. ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! El 34. El 34. Alan Pulido la mandó al fondo del arco. Danilo es el actor del juego porque ha puesto los dos de gol. Le dice al chamaco, simplemente mandan al fondo del arco. Esto está 2 a 0 los Tigres. Y los Tigres, David Medrano, serán sublíderes generales de la competencia. Por lo menos, Paco. Aunque todavía matemáticamente podrían ser líderes generales. Por algo, Tuca prefiere a este muchacho en este momento por sobre Ochoa. La decisión que tiene Pulido. Le pone Daniliño la pelota y Pulido llega con una determinación antes que los centrales de Monarcas para barrerse y poner la pelota en el fondo del arco. Este muchacho estará en el Mundial Sub-20. La pone solamente. Llega a Penilo, se va a dar a cero. ¡Adiós, Adorame! Daniliño recorta a Danilo. ¡No, bueno! ¡Danilo, Danilo! ¡Merecero, Adilo! Sí. ¡Un magnífico partido! Le gustó tanto a Daniliño el par de gambetas que le pegó a Paquito Adorame. Que dijo, déjale, le meto el empeine abajo. ¡Uno! ¡Levántate! ¡Dos! Y después le pega muy abajo a la pelota. Por eso se va arriba. Mira, qué jugada. La tranquilidad. Mira, le dice, métela. Lo que hablábamos, un segundo en el área siempre será a favor del delantero. Y se va a ir a Daniliño. Reciben su celular todos los resultados, goles y noticias de tu equipo favorito. Rumbo a las finales del torneo clausura 2011 del fútbol mexicano. ¡Tiro de Acosta! ¡Gol! ¡Acosta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! ¡El Beto Acosta la manda al fondo del arco! ¡Alberto! ¡Alberto el número 28! ¡El Beto Acosta! ¡Tigres 3! ¡Monarca 0! Desfondado completamente el equipo mexicano. Con el segundo gol prácticamente se desinfló el cuadro de Tomás Boy. ¡Qué buena jugada! Vea usted, hasta la línea de fondo, encontrando la pelota y después no volverse loco. Cómoda para que llegue el muchacho Acosta, le empuje al fondo de la portería. Y qué detalle del muchacho Acosta. Hace el gol, viene corriendo a la banca y le pega un abrazo a Tuca como diciendo, ¡Gracias por confiar en mí! ¡Sí, señor! ¡3 a 0 los Tigres! ¡No era para este marcador! ¡Tampoco el partido!